Hola niños, bienvenidos a mi Catecismo Parroquial, conociendo a Jesús Divino. El tema del día de hoy es la infancia de Jesús, que es el tema número 14. Y desde hoy, ¡Vivo el cielo en Jesús! ¡Suscríbete al canal! Hola, yo me llamo Dulce. Y yo Teresita. Y bienvenidos a este programa. Y también el Padre Toño les quería dar una bienvenida muy linda, entonces vamos con él. Vamos. Hola, ¿qué tal Dulce? ¿Qué tal Teresita? ¿Qué tal amiguitos todos muy amados en Cristo? Papás, bendiciones. Me da mucho gusto encontrarme en este tema con ustedes, siguiendo a Jesús Divino en este Club del Fiat. Desde hoy, ¡Vivo el cielo en Jesús! Y pues hoy tenemos un tema muy interesante, la infancia de Jesús. Amiguitos, como ustedes saben, después de haber nacido el niñito Jesús, siendo un bebé, fue creciendo en gracia, fue creciendo en la sabiduría de Dios, ante Dios y ante los hombres. Entonces, Jesús, el niñito Dios, poco a poco iba entendiendo más claro. Y lo vemos en ese texto cuando, en los doce años, Jesús es llevado a la fiesta de la Pascua. Jesús se va en la caravana con sus papás a Jerusalén y después de celebrar la Pascua, al volver, se queda, se le pierde a José y María. ¡Qué difícil prueba para José y María! Pues, siendo que Dios les había encargado a este niñito Jesús, al Salvador, se les pierde durante tres días. Y por eso hay un misterio del Santo Rosario que se llama El Niño Perdido y Hallado en el Templo. Vean ustedes cómo, niños, Jesús va entendiendo que su lugar está allí en el Templo. Cómo Jesús descubre la gran labor que tiene que hacer en el Templo. Desde su ser, un niñito de doce años, entendiendo que viene a darle una transformación a la religión que se vivía en ese momento. Viene a transformar, a restaurar, a devolverle la divinidad al pueblo elegido que había perdido, pues, el sentido de su religiosidad. Amigos, qué tema tan bello. Jesús da signos, pues, de que viene a hacer un cambio fuerte. Pero, en su etapa de doce años, la amas hacía preguntas y empezaba a dialogar con los doctores de la ley, los sacerdotes del Templo. Aprendamos, pues, de estos capítulos de la infancia de Jesús, que no tenemos mucho más que estos tres elementos. Cuando fue circuncidado, cuando es presentado y en esa caravana donde el niño es perdido y hallado en el Templo. Qué hermosos misterios de la vida de Jesús, que después, a los 30 años, proclamando su ministerio público, su ministerio de salvación. Eso lo veremos después, amiguitos, pero por ahora, quedémonos con esta hermosa infancia de Jesús, que viene poco a poco a ir restaurando lo que habíamos perdido. Gracias, Jesús. Y agradezcámosle por esa gran, buena noticia que nos da de ser obediente a Dios, ser obediente a José y María. Por eso, amiguitos, mucha obediencia a Dios, ustedes también, a sus papás. Y desde hoy, vivo el cielo en Jesús. Bendiciones. Muchas gracias, Padre Toño, por esa linda bienvenida. Bueno, y comencemos. El verbo, hecho carne, que debía venir a reinar en nosotros, ahora, debido a la desobediencia de Adán, vino al mundo para redimirnos y para restablecer en el hombre lo que Dios había soñado de nosotros y para nosotros. Vivió como uno de nosotros y lo hizo de manera oculta para esperar el tiempo determinado por Dios para darse a conocer a los hombres. En esta lección, vamos a conocer algunos hechos de aspectos de la vida de Jesús para familiarizarnos con él y su historia mientras vivió en su humanidad en la tierra. Recordemos que el niño Dios nace en Belén en un pesebre porque no quisieron darle un sitio en algún albergue. Y cuando se cumplieron los ocho días de su nacimiento, fue llevado al templo para circuncidarle y le pusieron el nombre de Jesús, tal como el arcángel había dicho antes de ser concebido en el seno. Hoy en día, cuando los niños nacen, se acostumbra a bautizarlos y ponerles nombre para integrarlos a la iglesia y puedan nuevamente ser hijos de Dios al quitarles el pecado original. Pues ahí recibimos a Jesús mismo y recibimos nuevamente su vida divina, la vida de hijos de Dios. Bueno, aquí tomamos una pausa para escuchar una breve historia del Padre Rodolfo. Entonces, vamos a escucharlo. Así que vamos. Y desde hoy, ¡Viva el cielo en Jesús! Un gran saludo para todos ustedes, a todos los niños que nos siguen en este Club del Fiado, a todas las personas que también, adultas, catequistas, nos están siguiendo. El día de hoy nos corresponde el tema de la infancia de Jesús y quiero relatarles brevemente esta historia. Había un hombre que era un filósofo y como filósofo se cuestionaba muchas cosas y trataba de encontrar el sentido de su existencia. Incluso había consultado a personas muy sabias y no había dado con la respuesta. Un buen día va al patio de su casa y encuentra a su niña jugando con la tierra. Una niña de cinco años. Y le pregunta, oye hija, él se había olvidado un poquito sobre todos los cuestionamientos que se estaba haciendo. Y le pregunta a su hija, oye hija, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué estás en la tierra? Y la respuesta de la niña fue fenomenal. Él le dice, papá, estoy en la tierra para amarte a ti. Y a eso vino Jesús, quiso estar con nosotros en una familia para amar a su familia, para amarnos a nosotros. Quiso estar en una familia para amarnos en cada momento de nuestra vida. Quiso estar en esta tierra para decirnos estoy, para amarte a ti, para amar a todos los hombres. Por eso, bonita la expresión de San Juan, tanto amó a Dios al mundo que le envió a su hijo para que todo el que cree en él tenga la vida eterna. Que pasen un excelente día. Dios me los bendiga. Muchas gracias, padre, por ese lindo cuento. Continuemos. En los tiempos de Jesús no se bautizaba aún. Y a los bebés únicamente se les llevaba al templo para circuncidarlos y les ponían nombre. Sin embargo, no se quitaba el pecado original. Llevarlos al templo estaba ordenado en la ley, pues representaba a modo individual la alianza entre Dios y su pueblo. Había también otro mandato, el de presentar al Señor a todo varón primogénito. Es decir, cuando nacía el primer varoncito de la familia, debía ser llevado al templo para presentarlo al Señor. La Biblia nos dice que según la ley de Moisés, cumplidos 40 días de nacimiento, debían ir al templo para purificarse. Así que llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor y cumplir los preceptos de la ley. Todos los mandatos del Señor a su pueblo, o sea, la voluntad de Dios ordenada, era cumplida fielmente por la Sagrada Familia. Porque querían llevar a cabo todo cuanto quería Dios Padre Celestial. Cuando Jesús nace y los magos de Oriente fueron a adorarle, el rey Herodes, que gobernaba en ese tiempo, les había dado la instrucción de avisarle dónde había nacido el rey de los judíos, para también él ir a adorarlo. Pero en realidad quería matarlo, pues no quería que hubiera más rey que él. Por eso los magos, inspirados por Dios, se fueron por otro camino. Herodes mandó a matar a todos los niños menores de dos años, queriendo asegurar que entre ellos moriría Jesús. Estos niños fueron los primeros mártires de la era cristiana, que hoy conocemos como los santos inocentes. Por cierto, mártir significa morir por causa de Cristo. Por eso el ángel del Señor en sueños le advirtió a José que tomara al niño y a su madre y huyera a Egipto. También por este hecho, sabemos que Jesús pasó sus primeros años en otro país, en Egipto, y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes. La Biblia nos describe que muerto Herodes, el ángel del Señor, nuevamente se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, prepárate, toma contigo al niño y a su madre y ve a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que querían atentar contra la vida del niño. Bueno, y ahora vamos a un canto, ¿ok, niñas? Bien, vamos. Vamos a escucharlo. El verbo se hizo carne y ahora es un bebé, para luego ser un joven, pero casi nadie supo de él. Algunos solo lo vieron, o con pañales en Belén, o de niño en el templo, extraviado en Jerusalén. Y que hacía este tiempo, y que ocurría dentro de él, y que pensaba que caería, que ilusiones tenía él. Desde el vientre de su madre, él vivía para su padre, y por nosotros él actuaba, y por su padre nos salvaba. Enseñando en el templo, a los doctores de la ley, sus padres se preocuparon, pero no sabía nada de él. Y cuando lo encontraron, con amor le reprocharon, con amor lo abrazaron, y Jesús volvió a su lado. Y que hacía este tiempo, y que ocurría dentro de él, y que pensaba que caería, que ilusiones tenía él. Desde el vientre de su madre, él vivía para su padre, y por nosotros él actuaba, y por su padre nos salvaba. Nos salvaba, santificaba, divinizaba. Y que hacía este tiempo, y que pensaba que caería, que el padre nos salvaba. Y que se llama, vivía para su padre, por si no lo tenían claro. Está en su libro, en la página de 18. Niños, recuerden, y papás también, quien sea que nos esté viendo, recuerden suscribirse a este canal, para que estén más atentos de lo que subamos aquí. Igual, la campanita, para que reciban notificaciones acerca de los videos que se suben. Deja tu like, y tu comentario, de lo que sea que se te ocurra, aquí te vamos a estar leyendo. Así es, pero también recuerda que tenemos nuestro correo, que es el clubdelfiat.gmail.com Ahí puedes mandarnos cualquier duda, sugerencia, lo que quieras, pero también te podemos, para que nos pidas el material que utilizamos. Exactamente. También tenemos un Facebook, que es el clubdelfiat, así tal cual. Danos tu like ahí, para que veas todas las cosas que hacemos en el catecismo. Y ya está. Bueno, y continuemos. José, con su familia, se retiró a la región de Galilea, y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Será en Nazaret donde Jesús pasará gran parte de su vida, hasta que llega el momento de darse a conocer. La palabra de Dios nos dice, El niño crecía, se fortalecía, y se iba llenando de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Una de las pocas cosas que conocemos de su infancia, es que cuando tenía 12 años, se perdió en el templo. Veamos qué nos relata la Biblia. Sus padres iban todos los años a Jerusalén, a la fiesta de Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, y acababa la fiesta, María y José regresaron. Pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana. Caminaron todo un día, y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al ver esto, sus padres quedaron maravillados. Y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te estábamos buscando angustiados. Jesús les respondió, ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no le entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. María, su madre, que por ser inmaculada tenía la ciencia infusa, o sea, un conocimiento muy grande de Dios, y que es, precisamente, uno de los dones que Adán había perdido, por la desobediente. Conocía perfectamente todo lo referente a su hijo, pero ella callaba para no sobresalir frente a José, y así conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, estatura y en gracia, delante de Dios y de los hombres. Este acontecimiento es lo último que conocemos de Jesús mientras crecía. Sus amorosos padres le dan un dulce regaño por este suceso, y Jesús, obediente a Dios y a ellos, en adelante vivirá una total sumisión a sus padres. A esta etapa de su vida la conocemos como la vida oculta de Jesús, porque ya no sabremos más de él, sino hasta los 30 años, cuando su primo Juan el Bautista lo bautiza en el río Jordán, dando inicio a su vida pública. Un aspecto importantísimo que debemos tomar en cuenta y tenerlo muy presente en nuestro corazón es lo siguiente. Aquí estamos conociendo la humanidad de Jesús, es decir, su vida como hombre. Pero Jesús también es Dios, y de su vida divina, haciendo todas las cosas en él, nada conocemos. Sin embargo, tomando en cuenta su naturaleza divina, no debemos perder de vista que algo muy grande realizó siempre junto con su humanidad, actos divinos. Es decir, de manera oculta, con su divinidad, también hacía muchísimas más cosas a modo divino, lo que suele hacer Dios cuando actúa. Y que ustedes niños, poco a poco irán descubriendo también cuando vayan creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. Así que seamos muy atentos a recibir de nuestro amado Jesús, de Jesús divino, todo lo que quiere comunicarnos. Y que conocerlo no sea solo para nuestra preparación del catecismo para recibir la Eucaristía, sino también para remediar tu necesidad de naturaleza, amar, amándolo toda nuestra vida. Bueno, aquí acabamos con esa partecita del programa, y ahora vamos a ir con el abuelo Chava. Así que vamos. Y desde hoy, ¡Viva el cielo en Jesús! Hola amiguitos, el día de hoy nos toca hablar sobre la infancia de Jesús. Este Jesús que viene, que nace en Belén de Judá, que nace de María Santísima, y que en un término general, o sea, al principio de su vida es perseguido. Herodes lo persigue, trata de matarlo para que no usurpe su reinado, que no lo vaya a destronar. Y manda matar a todos los niños nacidos en los tiempos en los que los reyes magos le dijeron que había nacido el rey de los judíos. José, avisado por un ángel, se lleva a Jesús y a María y se los lleva a Egipto, y allá permanecen durante mucho tiempo, hasta la muerte de Herodes. Regresa Jesús y pasa una vida como cualquier niño, hasta la edad de 12 años. A los 12 años, los niños en Israel tenían que presentar un examen religioso ante los sacerdotes. Entonces, lo llevan María y José, o sea, van en una peregrinación, llegan al templo y ahí es interrogado por los sacerdotes. No nos dice más la Biblia, pero nos dice que de regreso, cuando ya iban así a su casa, se dan cuenta de que Jesús no iba con ellos. Y entonces se regresan a buscarlo y lo encuentran, pero ahora lo encuentran en el templo y a él predicando a los sacerdotes, o sea, realmente mostrando una superioridad en cuanto a conocimiento e inteligencia. El resto de su vida de niño y de adolescente la pasa en casa, o sea, ayudando a su familia y ayudando a San José, que era carpintero. Por lo tanto, Jesús se vuelve también de este oficio, también es carpintero. Y eso es prácticamente lo que sabemos de él. Hasta luego, amiguitos. Gracias, abuelo Chava, por esas bonitas palabras. Ahora sí, llegamos al momento de la actividad. Se llama el cuadernillo de Jesús. Para esta actividad vas a necesitar colorear el material impreso que te dieron. Después tienes que recortar las imágenes. Ahora debes doblar a lo largo una hoja de color que prefieras, el que sea tu favorito. En tamaño carta, ¿eh? Ya doblada, dará la apariencia de un cuaderno. En la parte exterior pegarás la imagen y el letrero que diga la infancia de Jesús. En el interior pegarás los otros dos letreros y dibujos para terminar. Decora a tu gusto el cuadernillo. Ok. Ten presente que Jesús, siendo Dios, vivía amando y respetando a sus padres. A la vez hacía actos, uniendo su vida humana a la vida y voluntad divina de su padre. Cooperando con ella para hacer lo que Dios quería. Que a imagen de Jesús niño, recibamos el amor que Dios nos quiere dar. Y en correspondencia también la amemos. Ofreciéndole pequeños actos de nuestra vida. Para que también nosotros vayamos creciendo en edad, sabiduría y gracia. Bueno, y ahora vamos a la sección llamada Palabritas con el Padre Freud. Vamos. Perfecto. Muy buenos días, amigos del Club de Fiat. Muy buenos días, Dulce y Teresita. Un fuerte abrazo de mi parte. Niños, hoy vamos a ver la lección número 14. La infancia de Jesús. Podemos contemplarla como un cuento porque es una historia muy hermosa. Que nos alegra, nos emociona. Si echamos nuestra imaginación a volar, podemos imaginar a Jesús, el Dios que se hace hombre. Que viene. Pero también tiene una mamá, la Virgen María, y tiene un papá, San José. Para hacerse semejante a nosotros. Sabemos que el ángel le anunció a la Virgen. La Virgen dio a luz un niño. Y este niño empezó a crecer. Tenemos algunas historias breves en las Sagradas Escrituras sobre el niño Dios. La que más recordamos es aquel momento donde el niño se pierde en el templo y sus padres lo andan buscando. Cuando lo encuentran, la Virgen con dulzura lo reprende porque sabe que también es el Hijo de Dios. La Virgen guardaba todas sus cosas en su corazón. Lo interesante es que está desde ahí hasta los 30 años. No sabemos más sobre esta historia de Jesús. ¿Qué pasó? Lo que sí sabemos es que es hombre y que es Dios. Que iba creciendo en tamaño, en sabiduría y en gracia de Dios. Sabemos lo que es importante para nuestra salvación. Sabemos que después empieza a predicar. Lo que sí podemos contemplar con esta infancia de Jesús es que nos invita a confiarnos en Él. Nos invita a verlo cercano a nosotros. Nos invita a que como niños también ustedes estén sujetos a sus padres y se sientan llenos de Dios. Porque Él en todo momento siguió siendo Dios. Que Dios les bendiga y les llene su corazón de paz y de amor. Gracias. Muchas gracias Padre Freud por esas palabritas tan lindas que nos ha dado. Así es. Bueno y recuerden darle like, compartir, suscribirse, ponerle sus favoritos, comentar. Todas esas cosas bonitas que saben hacer en esta página de YouTube, por favor. Y también recuerden que tenemos un correo electrónico que es elclubdelfiat.gmail.com Ahí les sirve a ustedes para cuando nos quieran pedir material impreso para las actividades, alguna duda, lo que sea, pues ahí estamos. Así es, sí. Pero también recuerden que tenemos la página de Facebook que ahí hacen publicaciones del catecismo o cualquier cosa. También las publicaciones de aquí de El Canal. Ya para terminar este lindo programa, vamos a la bendición del Padre Toño. Vamos. Vamos. Gracias Teresita, gracias Dulce. Bueno, pues qué maravilla poder reafirmar esta temática de la infancia de Jesús. Ojalá que no dejemos pues de vivir nuestra infancia también nosotros en obediencia a Dios, a su divina voluntad. Ahora, vean ustedes que sus papás los llevaron a bautizar seguramente, vean ustedes que sus papás también quieren llevarlos a la iglesia y por eso están ustedes viviendo este catecismo. Ellos también, como José y María, quieren hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. Ahora nosotros, como hijos de Él por el bautismo, pues les invito a que seamos obedientes a Dios como lo hizo el Niñito Jesús, seamos obedientes a nuestros papás. Y también, también hagamos de nuestra vida el habitar en la casa de Dios, aprender, valorar nuestra parroquia, nuestra vida en la familia. Y estar siempre haciendo la divina voluntad de Jesús, que quiere que obedezcamos sus mandamientos, que vivamos en su divina voluntad, pues siempre valorando lo que Él nos ha dado, los sacramentos, nos ha dado su espíritu y todas las cosas hermosas que estamos aprendiendo en nuestra doctrina, en nuestro catecismo, siguiendo a Jesús divino. Amiguitos, felicidades por este tema hermoso de la infancia de Jesús y desde hoy, vivo el cielo en Jesús. Que Dios los bendiga, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias Padre. Y nos vemos la siguiente semana, a la misma hora, a mi mismo canal. Claro que sí, aquí estamos. Sí, para un nuevo tema. Y desde hoy, vivo el cielo en Jesús. Y desde hoy, vivo el cielo en Jesús. Gracias. Gracias.